Las entrevistas son aproximadamente 20 minutos, dos preguntas cada periodista, así que vamos a comenzar. La primera pregunta la tiene Jona de Prensa eSports. Perfecto, hola Zoen, ¿cómo estás? Acá Jona de Prensa eSports. Quería saber un poco cómo estás, cómo está tu nivel, cómo te has visto en esta LLA de clausura en relación a tu primera experiencia que fue el año pasado. ¿Qué tanto sientes que han mejorado en este tiempo y qué tipo de jugador eres hoy en relación al año pasado? Bien, mucho mejor. O sea, siento que soy un jugador muy de grupo, me gusta demasiado jugar en equipo más que nada. Por eso que no destaco tanto también, entre otras cosas, pero en general siento una gran mejora. O sea, fue un split de suplente. Algo difícil, la verdad, pero pude sacar algo de información. Así que, nada, siento que estoy mucho mejor ahora. La realidad es que hoy fue un partido difícil porque justo Summit es probablemente el mejor top de la LLA. Entonces, nada, es difícil quizá en ciertos puntos matcharlos, pero yo creo que estuve bastante bien. O sea, primero fue Stomp, segundo nos Stompearon. Happens. Así que, nada, tratemos de mejorar para la semana que viene. Listo, gracias. Buenísimo. Continuamos con Miguel Méndez de Código de Esports. Bien, saludo a Suárez. Mi primera pregunta sería, ¿qué tanto aporta al estado anímico de ustedes victorias contra equipos como Aestral o como Vistar R7? ¿Qué tanto les sube el ánimo y cómo afectan la mentalidad de ustedes? Y yo creo que bastante. O sea, en general, bueno, Rafuzo Trieste ha perdido contra el Ibiatán 2-0 encima. Pero saber que le podemos ganar a la tabla alta encima de Stomp porque, tipo, los games que sacamos no duraron más de 30 minutos, creo. Entonces, nada, siento yo que nos da mucha confianza. O sea, sabemos que con mucha mejora podemos llegar a salir campeones. Bueno, continuamos con Fusa, de Green News. Hola, Sona. Aquí Fusavi para Green News. Mi pregunta específicamente, ¿cómo fue ese cambio de chip, por así decirlo, entre la partida contra, el juego contra Leviatán y lo que es ahora sacarle una partida a Aestral y sacarle una partida a R7? Y, nada, o sea, fueron varias charlas que tuvimos en general como grupo que nos hace tener otro mindset. Y, nada, enfocarnos en otras cosas. O sea, siento que las veces que perdimos fueron más throw nuestro, tipo, cagadas nuestras en draft y cosas de ese estilo que, en general, como que hayan sido mucho mejores que nosotros. Perfecto, continuamos con Diane, de Zone of Cabeza. Gracias. Hola, Suem. Buenas noches. Diane, de Zone of Cabeza. Me gustaría que me platicaras del día de ayer que te enfrentaste contra Jaune. Jaune es un jugador muy agresivo en la top lane que le gusta ejercer presión. Pero también tenemos este lado de Summit, que Summit sí te ejerce presión, pero también es muy calculador. La experiencia de estos dos jugadores, ¿cómo te ayuda en tu propia curva de aprendizaje? Sí, bastante. O sea, creo yo que son monos topleanos los dos. Entonces, nada, poder linear contra ellos y ver qué cosas hacen en ciertos matchups sirve bastante como experiencia. Así que, nada, está bueno realmente matchear gente de este nivel. Además, siento ahora que la liga como que todos tenemos un nivel muy similar. No es como que haya demasiada diferencia entre los equipos. Así que eso estaba muy bueno. Gracias. Y seguimos con Facundo Domínguez, de FD News. Buenas, Suem. No vengo a tirarte ninguna pregunta que medio te torture ni nada por el estilo como la semana pasada que te incomodamos con lo de Lesa. Sí. Ten que ten que. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo de lo que decía. Bueno, viendo más que nada que le lograron sacar a... un empate al día de hoy, ¿cuáles son las sensaciones que tenés vos a nivel individual? O sea, triste, la verdad. Lo que pasa es que lo hablé en la entrevista ahí con todos los chicos, con Mag y ellos, que nada, siento yo que perder el último juego es bastante frustrante. Porque encima el primero lo habíamos estompeado y, no sé, estás como muy cebado, decís, seguro, listo, vamos a estompear el segundo. Y nos subimos y nos vendieron al 20, entonces, nada, siento yo que perder el segundo juego es un poco más frustrante. Pero contento, de todas formas, porque sacarle un juego a R7 significa que estamos a nivel 3. Continuamos con tu siguiente pregunta, Jonah. ¿Cómo veis el nivel general de la liga? ¿Qué tanto se puede esconder las falencias de los equipos con este formato, a lo mejor, de 2, donde puedes sacar un juego y decir, ok, no perdí? Pero que no termina de revelar, quizás, el nivel real o las diferencias reales que pueden haber entre un equipo y otro en cierto espacio de la competencia. Esto también es el pregunta que la hice anteriormente, pero sientes que o crees que esto de repente termina como un poco disfrazando los niveles de cara a la audiencia, quizás. ¿O construir una idea de que la liga es más competitiva de lo que quizás termina siendo? O sea, creo que disfraze realmente el nivel de la liga. O sea, para mí, nada, por lo menos 4 o 5 equipos tenemos un nivel muy similar, en general. No lo digo porque hayamos empatados, sino porque, nada, los games nos cuesta endearlo lo mismo. Y, nada, creo que es un game más, demuestré tanta diferencia en ese sentido. Así que, nada, si me preguntás a mí, te diría que el nivel en general de 4 es un equipo muy similar. Listo, gracias. Continuamos con Miguel. Mi segundo pregunta sería, me gustaría conocer un poco cómo ves la evolución del equipo en general a lo largo de semana 1 o semana 2. ¿Qué errores crees que cometieron errores, que las partidas las hayan perdido por errores? ¿Qué tanto trabajaron en esos errores durante la semana? Bastante, o sea, siento que ahora mismo hay bastante mejoría de lo que fue la primera semana. Pero, nada, quedan un montón de cosas por trabajar. O sea, en general, comunicación, online, interacto, todos estamos mucho más cómodos. Así que, contento por ese lado. Seguimos con Fusa. Ok, mi siguiente pregunta es más allá de lo que se ve en las cámaras, por supuesto, y en redes sociales. ¿Qué tal está siendo tu relación con los chicos? Me imagino que eso te ayuda aún más a mejorar, a ver qué errores. ¿Qué tal está siendo la relación del roster de Infinity actualmente? O sea, la verdad que mi relación es increíble. O sea, probablemente sea uno de los mejores equipos en los que estuve en ese sentido porque, nada, nos tenemos demasiada confianza. Nos agarramos muchísima confianza en semana y media, dos semanas viviendo juntos. Entonces, nada, hacemos un montón de boludeces juntos que nos hacen mejorar, parezca que no, en otros aspectos. Saber que nos podemos decir los errores sin problemas, nos podemos estudiar si las cosas salen mal, todo. Es buenísimo, la verdad, saber. Nuestra relación como equipo es increíble. Ok, gracias. Bien, seguimos con Dian. Gracias. So, en una pregunta, sí, es más curiosidad mía. ¿Cómo ha sido la integración de este Trigger hacia con ustedes? Que, vaya, es un jugador que ha dado mucho de que hablar por los juegos que les ha sacado a su favor, el trabajo equipo que han tenido con ustedes. ¿Cómo es esta convivencia con Trigger? Muy buena, la verdad. O sea, tiene algo muy bueno Trigger también en que no necesitamos un traductor. Tipo, entiende muy clean el inglés. Entonces, nada, podemos hacer todo review en inglés, hablar todos en inglés en el medio del game y nos va a entender perfecto. Entonces, nada más, es un tipo muy gracioso. La pasamos mucho rato juntos y nos rimo bastante. Así que, genial lo que es la convivencia con él. La trata grupal fuera de lo que es el juego. Está buenísimo. Gracias. Perfecto, y vamos cerrando con Facu. Bueno, querido, como para finalizar, siendo que es justo la última serie del día, que sentí que es medio agotador el tema de, bueno, sí, hubo una pausa que de todo el otro, y llegaron ahí y se les acabó la pila para la segunda partida, o ¿cómo sentís eso? O sea, no, no creo, de todas formas, igual tratamos de descansar bien. Yo, igual, me estoy levantando muy temprano, estoy levantando como a las 7, 8, entonces, nada. Para games así, este estilo, encima la pausa, todo, quedás medio matado a la realidad. Pero no creo que eso afecte realmente lo que es el game click, porque tratamos como de, cuando está para arrancar la partida, hacer full mindset de que estamos para jugar todo y entrar frescos. Nosotros, tipo, tratamos de ninguno de nosotros estar matados para cuando tengamos que ser unos astellos. Gracias, Loco. Bueno, Solen, te liberamos por hoy, concluimos ya. Mil gracias por todo. No, gracias a ustedes, un gusto, chicos, todos, ¿eh? Buenas noches. Un saludo. Sí, viste que no hubo preguntas que mencionen al gimnasio, ¿no? Sí, es verdad, verdad. ¿No hubieron preguntas también de las nalgadas, ahí que me dan lesa en stream, esas cosas raras? Bueno, che, la próxima sí. No, no, esperemos que no, pero bueno. Los quiero, chicos, gracias a todos, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.